Mundo curioso. La gran muralla china no es solo conocida por ser una de las siete maravillas del mundo, sino también como el cementerio más largo del mundo. Cerca de 400.000 personas perdieron la vida en las labores de construcción de la misma. Muchos murieron de hambre, otros por fatiga, mientras algunos fueron azotados hasta la muerte. Mundo curioso. ¿Sabes por qué lloramos cuando cortamos cebolla? Cuando cortas una cebolla, se libera un gas llamado S-óxido de propaneteol. Cuando se mezcla con ciertas enzimas en la cebolla, crea un gas de azufre. Estos gases llegan a los ojos y crean un ácido suave que irrita los ojos. Increíble, ¿verdad? Mundo curioso. Dubai, Miracle, Garden es el jardín más grande del mundo. Con más de 45 millones de hermosas flores en un área de 72.000 metros cuadrados, Dubai, Miracle Garden es el jardín más grande de todo el planeta. Es llamado milagro, ya que está en medio del desierto en Dubai, una de las zonas más áridas del mundo. Mundo curioso. Dato perturbador. Hace más de 400 años, antes de la existencia de la anestesia, las personas que debían someterse a operaciones quirúrgicas permanecían despiertos durante toda la operación. La mayoría de los pacientes solían morir de dolor y conmociones terribles, y sin antisépticos existentes, 50 de cada 100 pacientes morían después de las operaciones a causa de heridas infectadas e incontables enfermedades, y los 50 que sobrevivían milagrosamente en algunas ocasiones morían por la tardía aparición de infecciones. Mundo curioso. ¿De dónde viene la mala fama del gato negro? Aquí te contamos. Fue en la Edad Media cuando el gato negro adquirió su mala fama, al pensar que este animal era un fiel sirviente de las brujas. Durante el siglo XIII la Iglesia inició una persecución contra ellos, al considerar que las brujas se transformaban en gatos negros, o poseían temporalmente el cuerpo de estos, para moverse libremente sin llamar la atención, convirtiendo a estos animales, al mismo tiempo, en símbolos del diablo. Desde entonces se cree que los gatos negros traen mala suerte. Mundo curioso.